Bienvenidos a UTP Noticias, es un placer saludarles. Quien les acompaña, Juliana Riasco, y en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, estamos listos para informarles los hechos más importantes ocurridos esta semana. Damos inicio ahora con los titulares del día de hoy. Esta semana, en UTP Noticias, Centro Regional de Cocle realiza proyecto piloto de caza de bambú. Inicia Semana de la Cultura en la Universidad Tecnológica de Panamá. Centro Regional de Azuero recibe certificación para el uso de campana de gas. Esto y más en esta edición de UTP Noticias. Profesores e investigadores del Centro Regional de Cocle construyen una bomba de agua con artículos de bajo costo. La bomba de soga o de mecate es un sistema utilizado para la extracción de agua desde un pozo u otra fuente hasta la superficie, o nivel deseado con un mínimo de esfuerzo físico. En Panamá, profesores del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Cocle lo han implementado, con el propósito de beneficiar al sector humilde y a productores nacionales que no tienen acceso al suministro de agua. El aporte de la Universidad Tecnológica hasta el momento conlleva lo que es la parte de la capacitación a todas las organizaciones y público en general que esté interesado en esta tecnología de manera desinteresada con la participación de los profesionales de la ingeniería que conocen acerca de esta tecnología adaptándola a los requerimientos del usuario. Es una contribución de parte de nuestra universidad al mejoramiento de la condición de vida de las personas que habitan en sectores rurales y principalmente los productores que requieren de un tipo de tecnología en particular. La primera bomba de soga construida en Panamá se dio en la comunidad de Llano Marín, distrito de Pernomé. El costo de la construcción de esta bomba es muy económica, eficiente, sencilla y utiliza materiales de fácil consecución. Investigador del Centro Regional de Azuero desarrolla un prototipo de prótesis de rodilla con materiales no convencionales. Vamos a ver de qué se trata. Usted sabe que a veces hay personas que nos tropezamos con una piedrita. Bueno, si nosotros que tenemos las dos piernas nos tropezamos con una piedrita, aquel que está aprendiendo a caminar nuevamente con un aparato como este, necesita que lo que lo va a ayudar a desplazarse le facilite ese movimiento. El ingeniero Domingo Vega de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero realiza un proyecto para prótesis de rodilla. Este proyecto consta del diseño y fabricación de un prototipo de rodilla policéntrico para prótesis femoral con materiales no convencionales. Esta es una rodilla puramente monocéntrica, funciona como si fuese una bisagra y no ayuda mucho en el desplazamiento más ajustado a la realidad que tenemos los que no tenemos ese tipo de amputación. Para eso son las policéntricas que son, bueno, el modelo poco terminado que tengo, pero que es allá hacia donde vamos, que como ven tiene un movimiento muy diferente y se llaman policéntricas porque el centro instantáneo de rotación que está ubicado en un punto por aquí arriba va cambiando en función del movimiento de la rodilla. Lo que facilita y mejora muchísimo la capacidad de marcha de las personas, la capacidad no más que todo es la calidad en la marcha de las personas. Es una propuesta diseñada principalmente para personas con discapacidad de bajos recursos económicos. Con éxito es inaugurada la Semana de la Cultura en el Teatro Auditorio de la UTP. La Universidad Tecnológica de Parmá celebra hoy sábado 24 de agosto la Gala Literaria UTP de Gustar Letras en el Teatro La Huaca a las 7 y 30 de la noche. La Gala Literaria es el acto cultural de mayor trascendencia de las actividades que se pueden realizar aquí en la Universidad Tecnológica. Es una ventana que le damos a aquellos amantes de las letras y el objetivo primordial de ello es exaltar la literatura y dar a conocer las diferentes publicaciones que la Universidad Tecnológica a través de la editorial universitaria se están generando. Todos tenemos conocimientos y qué aportar a nuestra sociedad. Que no nos quedemos con ese conocimiento interno, sino que lo demos a conocer. Y qué más que esa oportunidad que nos da la Universidad Tecnológica a través de la editorial que es publicar esos conocimientos y hacerlos llegar a toda la comunidad. En este evento literario participan escritores, poetas, periodistas y otros amantes de las letras, quienes analizarán obras de connotados escritores parameños. Va a haber un grupo de intelectuales que vamos a estar allí hablando no solo de los libros sino de la figura de Sinan y va a haber algunos otros eventos que lo van a hacer muy atractivo y por supuesto invitamos a la gente, al público a que vaya, no vamos a decir de qué se trata, pero va a estar muy bueno. Que el muchacho que le gustan los libros, le gusta leer, le gusta estudiar pues le va a gustar también tener una carrera, sobresalir en algo y todo eso es bueno para los estudiantes. Y en especial los estudiantes de la UTP y también como hemos visto hay que incentivar. La lectura está aprobada, nos cambia la vida a lo que nos atrevemos a incursionar por esos territorios, nos hace definitivamente mejores personas. El propósito fundamental de realizar eventos como estos es el de acercar aún más a la ciudadanía parameña al mundo de la literatura y despertar entre los jóvenes y adultos el amor por la literatura, la escritura y la lectura que transporta a cualquier ser humano a un mundo mágico, real y que nos enseña a ser mejor persona cada día. En la Universidad Tecnológica de Panamá se efectuó el seminario denominado Proceso de Verificación de Inventario. Los seminarios de inventario se realizaron a nivel nacional en todas las unidades que tienen bajo su responsabilidad bienes institucionales. Bueno, estamos siguiendo una guía que nos dio el Ministerio de Economía y Finanzas y este es uno de los primeros pasos que hay que dar para poder lograr ese objetivo final. Es a nivel nacional, están participando todas las unidades que tienen bajo su responsabilidad el custodio de los bienes en las diferentes unidades. De regreso con más información tenemos que la Facultad de Ingeniería Civil dicta conferencias sobre la evaluación de infraestructuras críticas en el Corregimiento de San Francisco. En el Salón Rosendo Taylor de la UTP se dictó la conferencia Infraestructuras Críticas en el Corregimiento de San Francisco, investigación patrocinada por la SENACYT y organizado por la Facultad de Ingeniería Civil. Lo estamos haciendo con los estudiantes y profesores de la Facultad pero también con la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, PANAIRIS porque siempre nos han interesado los lazos que deben fortalecerse entre los estudiantes y los gremios profesionales. El evento fue dirigido a los estudiantes, profesores y profesionales en donde se contó con la participación de la organización PANAIRIS, Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales. Nosotros necesitamos más ingenieros sanitarios y realmente en esa vía es que estamos, fortaleciendo su lazo porque nosotros tenemos esa facultad y ese gremio lo aglutinamos nosotros. Entonces la idea es sumar y aportar conocimiento, intercambiar todo esto, así que esa es la base de esta conferencia. Servicio Social de la UTP de Azuero lleva a cabo el proceso de automatización con los estudiantes. El Servicio Social de la Universidad Tecnológica de Panamá continúa su proceso de automatización. Trabajando en conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Azuero, UTICA, el servicio social busca crear un sistema virtual que cubra las necesidades de profesores y estudiantes. El estudiante se espera que a través de diversos proyectos, que pudieran ser dos o cuatro proyectos, haga 80 horas de servicio social, lo que implica que cada estudiante está generando un alto volumen de trabajo a la Universidad Tecnológica. Por lo cual, en este momento estamos previsoramente haciendo todo el trabajo necesario para que culmine la ingeniería del proyecto adecuadamente validada y empecemos el proceso de levantado del código que va a dar origen al sistema automatizado para la administración del servicio social universitario. Hoy en nuestro segmento UTP Certifica conoceremos la prueba de tamizado del Laboratorio de Geotecnia de la UTP. Un edificio es tan resistente como el suelo sobre el que está construido. Una carretera es tan segura como los materiales que la componen. El suelo utilizado en las fundaciones de los edificios y en las mezclas de concreto para las carreteras es la clave. Hoy en UTP Certifica te mostramos cómo se separan las distintas muestras de suelo de acuerdo a su peso y su tamaño. Hoy te enseñamos el ensayo de tamizado. Seguidamente vamos a hacer el ensayo de análisis de por tamizado. El primer paso es dividir la muestra de suelo y separar las cantidades que se utilizarán en la prueba. Esto se conoce como cuartear el material. De terminar el cuarteo, el material se seca en un horno más o menos a 110 grados. Luego pesamos el material antes de introducirlo en el tamiz. El tamiz es un cilindro metálico compuesto por una serie de rendijas de distintos tamaños. Luego de pesarlo, lo introducimos en el juego de tamiz para determinar el tamaño de las partículas del agregado. Las piedras y el suelo de distintos tamaños quedan separados en los distintos niveles. Luego volvemos a pesar el material. Es importante anotar estos datos ya que con ellos podemos hacer una gráfica granulométrica con la que podemos calcular el tamaño de las partículas. Este fue el ensayo de análisis granulométrico, el ACTM-136 y aquí UTP certifica. El tamizado es un ensayo fundamental utilizado en numerosas pruebas de laboratorio de geotecnia. La información obtenida es vital para la compactación de suelos y de las carreteras por las que conducimos todos los días. Las canteras son uno de los clientes que más solicitan este ensayo. La calidad de este ensayo es garantizada a través de la norma ASTM-C-136. El laboratorio de geotecnia opera desde 1957. Es uno de los primeros laboratorios del Centro Experimental de Ingeniería. Avances UTP celebra vida del Dr. Stephen Covey. En breve regresamos.